Nos encontramos con uno de los grupos más antiguos de Castilla y León haciendo música folk. Ellos llevan nada más y nada menos que más de 30 años. Bueno, eso dicen, porque yo aquí, Luis, o tenéis un elixir o yo no me lo explico, ¿no? No, yo empecé con cinco, no, bueno, no. Sí, la verdad es que el único que lleva más de 30 años soy yo. Estos los encontré en la calle. Son agregados posteriores. Este grupo ha ido cambiando, claro, ha ido cambiando de componentes con el tiempo. Duro, yo y Rosa, que lleva muchos años también, y los demás pues van cambiando, claro. Tenéis publicados cinco discos, ¿no? Seis. Seis discos. Uno de ellos es compartido, bueno. Y habéis ido variando también. ¿Hay diferencias de un disco a otro? Hemos cambiado mucho de estilo a lo largo del tiempo. Este grupo comenzó siendo un grupo de música tradicional, digamos, más pura. Y poco a poco nos fuimos transformando, nos fuimos volcando más en la música folk, en los arreglos y en las reinterpretaciones de las melodías y demás. Nosotros hay algo que siempre mantenemos, que es la melodía. La melodía no la transformamos. La melodía con su... Hablo tanto de notas como de duraciones. La melodía. Todo lo demás pues puede cambiar en un momento dado. Puede cambiar la armonía, la instrumentación, el ritmo base. Todo lo demás puede cambiar. Este grupo, ya te digo, empezó siendo de música tradicional pura. Y nos fuimos hacia la música folk, porque el folk es un espacio de creatividad hoy en día. Y los que procedemos más de la música clásica, que nos pasa al 80%, para ser exactos, estamos más acostumbrados a tocar por partitura. Y bueno, esto es un espacio de creatividad, es un espacio de libertad también que nos gusta, nos gusta manejar también. Y también es adaptarse un poco a los tiempos. Sí, aunque ahí entraríamos en un debate que supongo que se ha hablado muchísimo ya en este programa y en todos. El debate de si esta música hay que guardarla en un museo, hay que guardarla en los museos etnográficos, o sigue siendo una música válida, valiosa aún. Pero para que sea viva hay que darle otra vuelta. No digo que la fórmula sea lo que hacemos nosotros en absoluto, pero hay que darle otras visiones. Hay que darle otras visiones. Realmente es como una responsabilidad esto, porque este tipo de música acompañando todas las tareas de la vida y todos los momentos de la vida, nació con el neolítico. Entonces, estamos hablando de una música, de una forma de hacer música que tiene, pues vamos a poner, según las zonas geográficas, bueno, vamos a poner unos 6.000 años, 5.000 años en la península ibérica. Y estamos asistiendo a su muerte, estamos asistiendo a su desaparición, los que tenemos ya mucha edad, estamos asistiendo a la desaparición de esa música. La hemos visto y ahora ya no está. Pero vosotros la estáis dando una vuelta. Sí. Una vuelta que vamos a ver cómo suena Santarén Fol. Os aseguro que os va a gustar. Cuando la logia nos falte entenderemos la luz никогда más efectiva. Y si ya no quedan flores, recogeremos las ramas. Te traigo la voz, te traigo el cantar, que el tiempo en su afán no pudo volar. Semilla de luz que vuelve a brillar, porque en nuestra tierra está nuestra verdad. Tal vez no tengamos nada más que el polvo del camino. Los amigos, las canciones y los amores vivimos. Te traigo la voz, te traigo el cantar, que el tiempo en su afán no pudo volar. Semilla de luz que vuelve a brillar, porque en nuestra tierra está nuestra verdad. Te traigo la voz, te traigo el cantar. ¿Qué os ha parecido Santarén Fol? ¿A qué os ha gustado? Suena fresco. ¿Cómo elegís los temas? Es una de las partes más complicadas de todo esto, porque por una parte buscas mezclar cosas que suenen ya un poco a la gente que ya ha escuchado Fol y también meter novedades. Porque a la gente le gusta escuchar cosas que ya conoce. Buceamos en cancioneros, buceamos en cancioneros sobre todo. Yo tengo un pequeño trabajo de campo, pero yo no he hecho mucho trabajo de campo, la verdad. Sobre todo es en cancioneros. Últimamente utilizamos mucho los de Milay Fontanals, los de la Fundación Alain Lomas, o sea, los archivos sonoros, no son cancioneros, vamos, los archivos sonoros y otros, muchos otros que hay por comunidades. ¿Y sobre todo cogéis temas de Zamora o no? No, mantenemos nuestro interés primero por los temas de Zamora, pero ahora mismo más de la mitad, más, mucho más de la mitad de lo que llevamos no es de Zamora. Luego también intentamos, estamos empezando a hacer nuestras propias letras para también adaptarlo un poco, porque hablar de la que va al río a lavar, pues eso, la música puede llegar con unos arreglos a la gente un poco más joven, pero ese tipo de frases y de ideas no les llegan. Entonces, a veces estamos haciendo nuestras propias letras y también estamos creando nosotros música, también hacemos nuestras propias obras, aunque suelen ser instrumentales. La verdad es que yo no sé con qué quedarme, no sé si quedarme con Luis músico o con Luis cantante, porque tiene una voz que me tienes enamorada. Así que, ¿qué os parece si seguimos escuchándoles? Música Tienes pecas en la cara, niña, no te dé cuidado, el cielo con sus estrellas parece más adornado. Tú eres el herrero de la perdición, cuando tienes hielo no tienes carbón, cuando hielo sí, cuando carbón no, tú eres el herrero de la perdición. Música Desde aquí la estoy mirando, Música 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 No quiero niña, no quiero niña que vayas a la misa que yo voy, ni tú rezas ni yo rezo, ni con devoción estoy. Música 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 casos también toca guitarras, es profesora de música y, ah sí, se me olvidaba, es mi mujer. Aquí a mi lado tengo al chico más largo, al que nos da altura, nos viene bien para mejorar la media del grupo. Es Carlos, toca el bajo, es guitarrista, es musicólogo y es un excelente músico, es un excelente músico, que nos está haciendo una labor fantástica desde que está con nosotros. Y yo, que soy Luis. ¿Tú Luis que tocas? Porque me lo tocas todo. Aparte de tocar la rosa, lo tocas todo. Yo ahora, ahora en las actuaciones normalmente llevo guitarra, guitarra, buzuki, a veces acordeón, pero poco más. Antes sí llevábamos un montón de instrumentos. ¿Cuál es el buzuki? El buzuki es este instrumento, que es un instrumento en realidad griego y turco. Es un instrumento en realidad griego, pero que se lo apropiaron ya hace muchos años los irlandeses para hacer música celta. Este, en concreto, está fabricado sin adornos, es de factura irlandesa. Es un instrumento que viene bien cuando incorporas un bajo, porque el bajo da una sonoridad muy grave. Y la guitarra, en realidad, da también una sonoridad grave. Entonces, se cola el riesgo de que se mezclen mucho. Entonces, el buzuki es una solución muy buena para que destaque, para que sobresalga el acorde por encima del bajo. Y antes de que acabemos, dinos, ¿cómo podemos conseguir vuestros discos? ¿Cómo podemos localizaros? Bueno, nosotros ahora estamos justo en pleno proceso de crowdfunding para grabar nuestro próximo disco. Estamos ahora en pleno proceso. Quien quiera puede entrar en la página santarenfolk.es y ahí nos encuentra. También tenemos Facebook, Santaren Folk. Ahí nos puede encontrar. Puede colaborar con nosotros, puede pedirnos discos atrasados, los que tengamos, porque muchos ya no los tenemos a la venta, solo los últimos. Y allí nos pueden localizar y pueden ponerse contacto con nosotros, pueden escuchar lo que hacemos. En YouTube hay que tener cuidado, porque como hemos cambiado tanto de estilo en los últimos años, pues se pueden ver cosas más antiguas y cosas realmente recientes. Está todo un poco mezclado, en realidad. Bueno, yo, la verdad, os voy a dejar con Santaren Folk, pero creo que debéis de volver. O no, a que no me digáis que no sabéis qué edad con ganas. Volveremos, ¿eh? Volvereis al programa. Nosotros encantados. Y nosotros también. Con vosotros, Santaren Folk. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.